¡Yay! ¡Hola, hola! ¿Cómo dices que te va? Bienvenidos aquí a nuestro canal de YouTube, donde siempre te traigo contenido para que regreses a tu estado natural de ser, que es la abundancia, que es la paz, y nos reunimos como cada semana aquí para traerte un video que te ayude a regresar a tu centro, a esta energía que necesitamos para manifestar las cosas que realmente queremos, lo más importante, la paz, el amor, la abundancia. Soy Tania Karam, maestra espiritual y canalizadora, canalizadora espiritual, autora best-seller, y estoy contentísima de estar como cada semana contigo. ¿Qué día tan interesante he tenido? No lo sabes, no sabes qué cosa, pero hoy te vengo a traer un súper regalo, no sabes qué historia tan bonita te voy a contar. ¿Qué tiene que ver el árbol japonés Sakura? Este es el Cherry Blossom, que algunos lo conocen, con la abundancia. Entonces, si tú no te sabes de esta historia, la tienes que escuchar, y al final te voy a decir estos tres puntos que tienen que ver contigo y con la historia hermosa que te voy a contar el día de hoy. Listo para escuchar, entonces, listo para este sartenazo súper amoroso, porque a veces, ah, cómo le echamos ganas de la manera difícil, ¿no? De la manera, tiene que ser con tanto esfuerzo, lastimándonos tanto. Ay, pero tienes que hacer algo que te dé esta medicina, esta inspiración, y por eso quiero compartirte esta linda historia y estos tres puntos de reflexión. ¿Va que va? Escríbeme en los comentarios de qué partes del mundo mundial te estás conectando, y acuérdate que si tú quieres que te avise cada vez que suba un videíto, recuerda suscribirte al canal y picarle la campanita. ¿Va que va? Entonces, vamos con todo. Ahí te va. Mire usted, la leyenda en Japón cuenta así. ¿Qué son estos árboles de Japón que florecen maravillosamente una vez al año? Pero te apuesto que no te sabes esta leyenda hermosa que cuenta así. La leyenda de Sakura, así se llama el árbol, Sakura, comienza hace cientos de años en el antiguo Japón, porque en aquel entonces los señores feudales estaban librando unas terribles batallas, Japón pasaba de una guerra a otro, muchísimos morían en estas batallas, llenando a todo el país de mucha tristeza. Japón estaba pasando por ese momento y había muchísima desolación. Ese es el contexto. Los momentos de paz eran muy escasos, no terminaba la guerra cuando ya estaba comenzando otra. Pese a todo, había un árbol en un hermoso bosque que la guerra ni la guerra podía tocar. Estaba lleno de árboles frondosos que exhalaban delicados perfumes, cuenta la leyenda, y consolaban a los más atormentados habitantes del Japón antiguo. Sin embargo, en ese bosque hermoso había, sin embargo, un árbol que nunca florecía. Aunque estaba lleno de vida, en sus ramas nunca aparecían las flores. Por eso se veía desgarbado y seco, como si estuviera muerto. Pero no lo estaba. El árbol permanecía muy solitario y hasta los animales no querían acercársele porque decían, pues este árbol está feo, está cucho. No se le acercaban por miedo a contagiarse de ese extraño mal. Era el único árbol que no era bonito. Ni la hierba crecía, tampoco alrededor de ese árbol, por las mismas razones. La soledad era su única compañía. Ay, tú te imaginas, ya viste esa imagen perfecto, ¿verdad? Entonces cuenta la leyenda de Sakura, o sea, de estos árboles, así se llama este árbol japonés, cuenta la leyenda de Sakura, que un hada de los bosques se conmovió al ver aquel árbol que parecía viejo siendo joven. Así es que una noche el hada se apareció junto al árbol y con nobles palabras le hizo saber que quería verlo hermoso y radiante como realmente es. Estaba dispuesta a ayudarle para que lo lograra. Entonces le hizo una propuesta. Ella, con su poder, haría un hechizo que duraría nada más y nada menos que 20 años. Y durante ese tiempo, el árbol, fíjate lo que pasaría, el árbol podría sentir lo que siente el corazón humano. Tal vez así lograría emocionarse y quizás volver a florecer. Salí va a dar un corazón humano, se iba a poder volver un humano, literal. Tal como el hada dijo, el árbol vio que podía convertirse en un ser humano y volver a ser un vegetal, volver a regresar a ser un árbol cuando él lo quisiera. Probó a quedarse un largo tiempo como hombre. Dijo, pues de aquí soy, ahora voy a ser hombre, me voy a emocionar y así voy a florecer. Para ver si así las emociones humanas le ayudaban con su propósito de florecer. Sin embargo, el comienzo fue una decepción. Por más que buscaba a su alrededor, solo veía odio y guerra. Los humanos se maltrataban los unos a los otros. Sin embargo, una tarde que se convirtió en humano, caminó hasta un arroyo cristalino y allí vio una hermosa joven. Se llamaba Sakura. Ella era Sakura. Impresionado con su belleza, el árbol, convertido en humano, se acercó a ella. Sakura fue muy amable con él y para corresponderle, él le ayudó a cargar el agua hasta su casa que quedaba cerca. Tuvieron una animada conversación en la que ambos hablaron con tristeza del estado de guerra en el que se encontraba Japón y con la ilusión de grandes sueños. Cuando la muchacha, cuando la muchacha le preguntó al árbol cuál era su nombre, cuando le preguntó cuál era su nombre, él solo se le ocurrió decirle, Yojiro. ¿Qué significa esperanza? Los dioses se hicieron muy amigos y todos los días se encontraban para conversar, para cantar y para leer poemas. También leían libros de maravillosas historias. El punto es que cuanto más conocía a Sakura, más necesidad tenía de estar a su lado. Un día, Yojiro, entonces no pudo más, y le confesó el amor que sentía por Sakura, cuánto la amaba, y además le confesó quién era en realidad, que era un árbol atormentado que ya pronto iba a morir porque no había logrado florecer. Sakura quedó muy impresionada y guardó silencio. El tiempo pasó y el plazo de los 20 años estaba por cumplirse. Yojiro, que volvió a tomar la forma de árbol, se sentía cada vez más triste. Hasta que, una tarde, cuando menos lo esperaba, cuenta la leyenda que Sakura llegó a su lado. Lo abrazó y le dijo que ella también lo amaba, que no quería que muriera y no quería que nada malo le pasara. Fue entonces cuando apareció el hada, apareció de nuevo y le pidió a Sakura, ojo, le pidió a Sakura, le preguntó que eligiera si quería seguir siendo humana o si quería fundirse con Yojiro en la forma de un árbol. Ella miró a su alrededor y recordó los campos en estado de guerra. Fue entonces que eligió fundirse para siempre con Yojiro y se hizo el milagro. Los dos se convirtieron en uno solo y entonces el árbol floreció. El árbol de cerezo se creó, que Sakura significa eso, ¿no? Cerezo. Y entonces el árbol por fin floreció. Qué hermosa historia, ¿no? ¿Te fijas el significado tan poderoso y tan amoroso que tiene? Me encanta. Además en Japón, te quiero decir que los cerezos simbolizan, y mira, ponle la imagen de los árboles para que los vean, los que no lo conocen, si no han visto estos árboles preciosos, que justo florean en esta temporada. Y esto es un símbolo súper importante. Sé que en la membresía abundé muchísimo al respecto, pero tómenlo como un símbolo súper importante de florecimiento de lo que viene. Y en Japón, quiero agregarles esta historia, podemos pasar al que sigue, en Japón los cerezos simbolizan las nubes también debido a su floración masiva. O sea, todo florece, pero es como las nubes porque dicen, se van a ir muy pronto. Las flores son tan frágiles que hay que hasta el viento las tumba. Entonces es como una belleza muy efímera. Va a durar muy poquito. Las flores se van a caer muy rápido. Pero no es un recordatorio de que así es la vida, justamente. Es un árbol hermosísimo que además te dice, mírame, y ya casi desaparecí. Y con esta historia de amor, todavía es como un recordatorio, ¿no? De no pierdas los momentos más amorosos de vista. A veces nos fijamos en demasiadas cosas, pero no le damos ese valor a algo que es tan efímero. Mira, si estás enojado va a pasar. Si estás en un mal momento va a pasar. Es como este recordatorio de la flor que va, es algo fugaz. Va a pasar. Te estoy contando esto porque me pidieron, y en un momento más lo voy a juntar con lo que significa de abundancia y los tres puntos de reflexión con los que te quiero dejar el día de hoy. Rosario dice, me encantó la historia y también ese color parecido. Aquí puedes ver otra imagen con otro color también. Se ve precioso. Se ve precioso. Ahí lo pueden ver los árboles como son. Pero también te recuerda ese efímor. Esta metáfora nos recuerda la naturaleza, es igual de efímera que la vida. y recalca un periodo de transformación que viene. Un periodo de transformación para la vida. ¿Ok? Y aquí te recuerdo yo. A ver. ¿Qué es la abundancia? Si no es justamente este estado natural de ser que siempre te lo repito en todos mis cursos. Es un estado de ser. No tiene que ver con las cosas que tengo, que poseo, que es que la abundancia siempre comience en nuestro interior. ¿Para qué? Cuando una persona siente esta profunda sensación de conexión con algo más grande que ella o que él mismo, se experimenta esta sensación de paz, esta sensación interna de satisfacción y de propósito. la abundancia es saber que nunca te va a faltar nada. Que la vida tiene muchas formas de brindarte sus bondades y que como parte del todo tienes la capacidad de florecer. Recibe y sé una pieza más de la generosa abundancia que el universo y que esta maquinaria de la naturaleza siempre nos está dando. Sé parte, sé una flor más de esta abundancia inmensa que hay y que está floreciendo todo el tiempo y por eso mi trabajo es ayudarte a que brilles con toda tu luz porque ahí es donde está la verdadera abundancia. A quien se le haya olvidado tarde o temprano llegará su periodo de guerra como en Japón contábamos en la leyenda. estará en guerra porque mientras no tenga paz toda la abundancia podrá estar alrededor de él y tú ser ese árbol marchito que no ve frutos. Por eso ahí te voy con mis tres reflexiones. Claro, como siempre te recuerdo si esto te inspira por favor ayúdame a compartirlo si crees que le puede ayudar a alguien más y recuerda suscribirte para poder compartirte más historias como estas. sí, claro me dicen aquí hermosa historia nos regala paz historia llenísima de amor me encanta por eso quería compartírtela y mira ahí te van los tres puntos con los que con los que te quiero dejar el día de hoy ay bueno hasta les conté muy rápido la historia y todo pero se entendió ahí te va la parte de canalización que quiero contarte que por algo te toca escuchar esto la primera primer punto ¿cuándo se dio la abundancia? ¿cuándo se dio? no sé si te pusiste atención en la leyenda pero cuando el hada les pregunta a ver a ver Sakura ¿quieres unirte con con esperanza? Sakura ¿quieres unirte con la esperanza? y ella elige la abundancia en vez de la tentación del mundo terrenal con tanta guerra ahí es cuando se da la abundancia es decir la unidad trae abundancia cuando tus intereses son mis intereses cuando mi interés es ayudarte cuando mi interés es que te vaya bien cuando incluso yo siempre me encanta poner este ejemplo hay veces que tú puedes estar adentro de un camión ¿no? que ya se está arrancando pero tú ves a una persona para que vean cómo se aplica en la práctica siempre siempre hay momentos donde tú puedes aplicar esto que yo te estoy diciendo y ya se está arrancando el camión pero tú ves a alguien que viene corriendo y le dices al chofer espérese 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 tantito es que viene corriendo alguien espérese espérese ya hiciste de sus intereses mis intereses ¿te diste cuenta? ahí se dio la unión entonces el chofer se detiene hace la pausa entonces él también se une a que lo que quiere es cuidar a la otra persona en la unidad se da la abundancia entonces la persona se puede subir al camión y se da la abundancia esas dos personas por haber tenido ese gesto ojo el chofer como la persona que le dice detente detente tantito ya va a llegar ya va a llegar una persona espérate 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 y le avisa al chofer esas dos personas yo te aseguro que van a tener abundancia no o sea no la van a tener que perseguir es que el universo ya se le va a dar va a ser el cerezo que es la flor esta flor de la abundancia que estoy haciendo la analogía hoy unido con la esperanza mi esperanza es que te unas con alguien más para ayudarlo la esperanza es que te unas con alguien más para amarlo la esperanza es que te unas con las personas porque genuinamente te interese que las otras personas estén bien por eso me parece que compartirte esta leyenda esta historia nos recuerda a eso es cuando nos unimos que entonces este árbol florece se da la abundancia en tu vida ¿qué te parece ese primer punto? anótamelo ahí está primer punto ya te dije entonces en la unidad está la abundancia punto número dos mira que bonito el amor y todas sus expresiones nos dan abundancia así de simple y de sencillo por más recetas que queramos poner a veces se nos olvida que está en lo súper sencillo hoy te estoy trayendo estos tres recordatorios en el amor está la abundancia si no puedo sentirme bien con mi pareja si le estoy gritando a mi hijo si estoy en depresión si estoy en ansiedad es que ya se te olvidó necesito amar a alguien pero no no desde a ver quién me ama a ver cómo tengo pareja acuérdense que hablo mucho de eso en el curso de pareja no es es amar a todos es amar por desearles el bien a todos es desde esa cosa tan básica es desde que estás viendo que algo se le cae a lo mejor un señor de edad mayor y que no puede meter las cosas las cosas perdónenme las bolsas en el súper o algo y tú te acercas a ayudarlo eso es dar amor si ves que algo se le cayó se le rompió la bolsa y te ayudas a recogerle las cosas y le ayudas a dárselas eso es un gesto amoroso cuando fue la última vez que hiciste un gesto amoroso por alguien anótame ahí en los comentarios anota tu reflexión acuérdate que este es un espacio libre de juicios es nada más para que nos caigan estos sartenazos amorosos estoy dando ese amor de manera constante estoy teniendo esos gestos realmente me está importando y eso puede ser en tu trabajo puede ser un gesto para ti por ejemplo yo yo he estado pasada he estado sentada muchas horas porque estoy escribiendo el libro como ustedes saben y hoy tuve que hacer un gesto de amor para mí porque claro eso me genera muchas contracturas y yo yo sé que tengo que seguir concentrada por muchas horas sentada entonces el gesto de amor me lo debí a mí y nadie va a saber cuánto trabajo me cuesta nadie lo va a saber entonces yo tengo que darme ese gesto de amor a mí te estoy compartiendo un ejemplo de algo que tenías que hacer que puedes hacer para ti pero que por supuesto que podemos hacer en cualquier momento y en cualquier situación por alguien más todos los días y en cambio pareciera que todos están a lo mejor me pone aquí alguien que todos están enojados o que todos están ocupados o que estar en ese periodo de guerra que narra como en Japón pero si todos los días tengo un gesto amoroso con alguien si lo ayudo a cruzar la calle si le ayudo a que encuentre la dirección el que está perdido la abundancia te premiará pero sobre todo porque lo estás haciendo desinteresadamente claro que vas a recibir y está bien que recibas pero tú sabes que en el fondo es como cuando decimos lo haría aunque no me pagaran lo hago lo hago con amor y una persona se le nota cuando lo hace con amor ¿sí o no? se te nota cuando lo hacen con amor y hay personas que se les nota inmediatamente cuando lo hacen por compromiso cuando dicen algo lindo por compromiso levante la mano quien sabe de lo que estoy hablando anota bien los comentarios que dices sé perfecto se distingue perfecto ¿verdad? ay Sakura no sabías tu ok no sabías qué significaba eso wow mira qué hermoso ¿qué dice? ay no escuché leer lo que me pusiste el cuerpo ajá por escribir el libro sí yo tuve que hacer ese gesto por mí entonces es algo que yo tengo que estar constantemente y que es inevitable que se me hagan esas contracturas pero tuve ese gesto amoroso por mí ahorita leo que dice tu comentario entonces ahí está tu reflexión nada más regresa a tener un gesto amoroso si quieres empezar a ver más abundancia si quieres tratarme bien hoy voy a tener un gesto amoroso tú que estás escuchando este video el día de hoy ahí está y punto número 3 yo puedo seguir aquí hablando ya lo saben pero me encanta compartir este tercer punto y tiene que ver con los samuráis que de una vez los voy a meter también que es los samuráis cuando se hacen este harakiri en el tercer chakra ellos solían hacer no sé si sepas esto solían hacer el harakiri en estos terrenos donde están los árboles de sakura y ellos se quitaban la vida ahí porque ellos creían que su sangre de sus intestinos que llegaba a la tierra iba a ser absorbida por la tierra y por las raíces e iba a pintar estos grandes árboles de sakura entonces le daban esa vida a los árboles también dándole ese color cereza de la sangre no son historias súper significativas y bonitas tercer punto quería agregar eso pero tercer punto claro y si tú crees que esto le puede ayudar a alguien inspirar a alguien por favor ayúdame a compartirlo tercer punto en tu misión de vida no hay fracasos no hay harakiris en tu misión de vida solo hay niveles de armonización acuérdate solo me estoy armonizando no me enfoco no me enfoco en la contractura me enfoco en que me estoy armonizando y además de hecho es necesario porque estoy cambiando la realidad cuando estoy escribiendo ese libro porque estoy cambiando la realidad cuando hago un gesto amoroso porque estoy cambiando la realidad cuando entonces detengo un camión para que mi hermano se suba eso es cambiar la realidad entonces claro va a haber esta metamorfosis también en ti pero no me voy a no me voy a hacer harakiri no me voy a clavar en eso me voy a clavar en el impacto que tiene eso en que yo sé que esto es temporal pero el impacto que va a tener son como ondas ondas que no van a parar jamás así de ese tamaño es este poder del amor y por eso quiero cerrar con esta reflexión que por eso quería compartirte esta historia que a mí me inspiró muchísimo porque mira quiero que te hagas esta pregunta comienza diciendo que había un bosque lleno de sakuras que eran tan hermosos como son vuelveme a poner ahí la foto del arbolito pero había uno que no florecía entonces en medio de lo hermoso te quiero decir algo así estás tú en medio de ese árbol hermoso de abundancia en medio de ese bosque inmenso de abundancia ¿qué árbol quieres ser tú? el que está floreciendo o el que por momentos se le olvidó y se superclavó y está intenciando en lo que está mal y mientras estés intenciando en lo que esté mal vivirás en un estado de guerra mientras viva obsesionado mientras viva obsesionado con lo que está mal con lo que falta vivirás en un estado de guerra como estaba Japón pero si en cambio quieres florecer como este árbol hermoso voy a necesitar regresar a mi historia de amor a estos actos de amor generosos ¿qué árbol quieres ser? esa es la pregunta ¿qué árbol quiero ser? el que está floreciendo porque de todos modos la abundancia acuérdate está alrededor de ti está en ti está inmeroso en todo hoy está comenzando una nueva energía y te invito a que te preguntes ¿qué tipo de árbol quiero ser? si quiero ser un Sakura hermoso o si quiero ser ese árbol marchito que se estaba enfocando antes de recordar este video antes de escuchar este video en una historia que es pasajera temporal mejor enfócate en el gran impacto que vas a tener con tus gestos amorosos ¿qué árbol quieres ser? ¿qué te parece eso? si te inspiró por favor ayúdame a compartirle esta historia a alguien que lo ayude a regresar la alegría el amor a esta persona porque recuerda la unidad nos trae abundancia cuando ayudamos a alguien cuando le compartimos lo bueno a alguien más también la abundancia estará tocando en tu puerta déjame tus comentarios aquí abajo para que te pueda ver no está no está así como súper hermosísimo a mí me inspiró mucho y por eso quise compartírtela eh dice me encanta claro que sí quiero ser un árbol frondoso que dé mucha sombra a los demás por eso te digo es temporal no te agobies deja que pases enojo deja que pase esa depresión eso va a pasar pero sé este árbol frondoso y da mucho mucho a los demás gracias por acompañarme cada semana como siempre ahí te dejo la campanita y que te suscribas al canal gracias por compartir y como siempre te recuerdo ahora ve y brilla con toda tu luz y además hoy tengo que decir y con todas tus flores nos vemos la siguiente semana te quiero muchísimo bendiciones bye sakuras jajaja jajaja y y y y